Cuba Información Mientras el imperio saquea países y coloca tropas, espías, torturadores y sicarios, Cuba envía personal médico, programas de alfabetización, entrenadores deportivos o trabajadores sociales. La diferencia moral es aplastante. Cuba es la nación más solidaria del mundo, sin lugar a dudas, que ha repartido lo que tiene y lo que no tiene sin esperar nada a cambio. Cuba es un extraño país latinoamericano donde no se ven menores de la calle, que mendiguen descalzos y en harapos o revuelvan en la basura para encontrar comida. Cuba es el David de nuestro tiempo, que ayudó de manera decisiva a derrotar el apartheid en Sudáfrica, que ha curado a centenares de miles de personas en casi 100 países, y que creó la célebre LAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, para becar a jóvenes de todo el mundo. Que se hizo cargo sin pedir nada a cambio de las niñas y niños de Chernóbil, cuando tantos países ricos les dieron la espalda. Y que colaboró a la liberación nacional e independencia de tantas naciones del tercer mundo, sin negociar el reparto de sus riquezas. Algunos detractores acusan a Cuba de estar aislada del mundo. Pero los datos lo contradicen. Por ejemplo, en La Habana hay 114 embajadas, contra 66 en Santiago de Chile o 60 en Bogotá. ¿Tendrá esto algo que ver con tanta solidaridad y humanismo a prueba de diferencias políticas, campañas mediáticas y bloqueos imperiales?